Muy buenas chavales, aquí estamos de nuevo en otro gameplay más de Arma 3 Estamos ya en la campaña, a ver si terminamos ya la primera campaña Tendrá que faltar poquito Muy buenas Me hemos saludado Presentarse, vamos para ya ver lo que nos dicen que tenemos que hacer Muy bien, vamos a ver que nos dicen Hemos asestado unos golpes importantes a la FAA Sin embargo tenemos poco tiempo para aprovecharlo Hasta que se refuerzen Está claro que nos estamos quedando sin munición y suministros Tenemos ventaja, pero corremos el riesgo de no poder cumplir todo el plan Caballeros Oh, no tenemos armas, más mal Es una pequeña célula, parte de la red superior de la resistencia de alto combate Se llaman FIA FIA Vale, hay que hablar Para que nos den algunos suministros No, reunión, pero vamos a ver Las mismas armas de siempre Nos quedamos por lo que tenemos Todo de igual, no tenemos de momento ninguna arma buena A ver que tenemos por aquí ¿Qué ha hecho? ¿Cómo va a cambiar el arma? La madre que te parió Ahora ¿Me va a dejar todo el arma ahí? ¿Pero gastamos todo esto o qué? Vamos a coger un par de cargadores De aquí nada más Vamos a ver si tenemos visión nocturna o algo por aquí Prismáticos La linterna Incidenciador Joder, no me dejan Esta no puede Puntero láser A ver, ¿cuál hemos cogido? El que mira tenemos A la buena Vale, muy bien Y encima de noche, qué guapo Buena pinta tiene esta visión La cogemos Ah, ahí ya tenemos Vale ¿Esto qué es? Warning Ahora no podemos hacer nada Vale, vamos a reunirnos ya chicos Con nuestros amigos Uy, qué poco se ve Claro, climáticos Sí Pero quiero ver la misión nocturna ¿No tenemos? No fastidie A ver Vale Parecemos aquí ¿No? Vale, estamos aquí Vale, tenemos que venir para acá Que tenemos que ir casi hasta la playa Vale, reunión Nos tenemos que reunir aquí Luego tenemos que rebastecernos Y volver al campo Muy bien Tenemos que ir a coger munición Pues vamos a ir ya Encima por la noche Tenemos que poder ir a ver El vídeo Estará todo de noche Y encima Y encima es que me parece que no tenemos Visión nocturna No parecía a mí Ahora hay que matar a algún tío Para quitárselo La guerra es muy sencilla Pero en la guerra Hasta las cosas más sencillas Se vuelven complicadas Carbon Carbon Cloud Vamos a mirar una cosa Manual de campo Ahí va Manual de campo Órdenes Armas Quiero mirar Cómo se hacía Vista La visión nocturna Yo creo que trae la N Bueno, vamos Para adelante Va Al menos tenemos Linterna No está mal ¿Dónde está el tío? Ah, que voy yo ¿Solo? ¿Van deja solo? Es una madre que los trajo Ah, no están aquí Vale, yo creo que ahora es cuando Monté un láser Ahora yo creo que sí tenemos Ahora sí, chicos Muy bien Ahora Vamos para allá Qué guapo, eh, chicos La pasada Qué guapo la misión Tiene muy buena pinta Con movimientos, eh Todo real Está muy bien Esto se ve Todo real Esto se ve Muy malo Para ser honesto Así Con respeto, señor ¿Dónde está Miller ahora? No, no, no Córporo Delta y Charlie Moved North Coordinando la recon, creo Pero él está bien Necesitas No 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 necesitas Y esto sí o sí Si no estamos perdidos No necesitas ¿Dónde voy a reunirse? Yo me voy a asustar yo. Voy a dejar que vaya nuestro capital primero. Yo lo cubro. Voy a apuntar a la cabeza para que vea que... ...esto no es una broma. ¡Alfa! ¿Qué fue eso? ¡Es Potter! ¡Algo que se acercó a la mierda! ¡Qué cabrones! ¡A ellos se van! ¡Estoy muy ahead of you! ¡Estamos en el! Guardando. Mira cómo se ha quedado con la pantalla. Ahora lo pone guardando. ¡Qué bueno! El color azul. Está guay. Vamos a dejar que nos adelanten. Por aquí nosotros, por el medio. Si no, soy yo el primero que recibo los tiros y no me gusta. No me gusta nada. Luego voy a hacer como este. ¿Veis por aquí? El terreno, ¿eh? Como mola. Está sin labrar, vamos. Eso van por mitad del camino, como si esto fuera... Como fueran por el camino de su casa, ¿sabes? No, no, igual. Ahí está claro que es la noche cerrada. ¡Buah! Ya veis si noche cerrada, ¿sabes? Hostia, sin la mira no se ve nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, Kerry. Just keep moving. Alpha, Conn has gone dark. Sounds like the AAFs moved in. They probably hit the abandoned town nearby too. Kick those arseholes out of there. Secure those supplies. Over. We'll do our best, Val, get out. Carry, Doc, on me, or flanking left. Vale, encogerlos si es solo suministros. Right, 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 regroup when it's clear, ¿me entiendes? Copy. Porque no sé quién está apuntando. De 75 metros. No sé quién está apuntando. Vale, le hemos dado. Alguien me ha apuntado. Tener cuidadito. Guardar. Mira, se queda muy bien cuando se pone guardando. Estarán vistazos a su conductor. Sigan avanzando. Joder, como siempre yo me tumbo. Me cago nada más. Cuidadito que te meto un tiro en test de Gidefa, ¿eh? Vale, hay que asegurar la zona de aterrizaje. A ver, hay que asegurar la zona de aterrizaje. Ah, vale. Así que somos tontas, ¿eh? 75 metros. En frente. 75 metros. 100 metros. Vamos a cambiar el tiro, pues ustedes tienen un error que pasa Ahí está, ahí está. Ahí está. Mierda ahí Ah, como ha caído Aunque ya dudabas si había caído O era... ¿De qué está caído? Sí, lo han matado O... Pobre Ete Ha muerto, chicos Algo que pues acaso Que no me ha vencido yo Dos han caído Bueno, somos unos cuantos Nuestro capitán sigue vivo, bien Zona despejada ¿Y dónde está? Hay que darle caña Venga, ya sabéis que voy a venir por aquí como os gusta Tuntear, madre mía No hay que ver luz allí No veo a nadie pero Eso sí que es un tío Ahí lo vean los chicos Area clear, pop dial Riflemen, 100 meters front Machine gunner, 100 meters front Nixon, Lopez, engage that man front Carry, engage that man front Man, 100 meters front Uff, he visto la bala pasar a cerca mía Uff, he visto la bala pasar a cerca mía Uff, qué cabrón Lo veo ahí en la mitad Se ha escondido pero bien Ahora sí Ahora sí es mío No voy a estar a esconder Ahí Este cabrón de alguien me está apuntando chicos Hay que matarlo pero ya Acá que lo hemos dado Parece que se ha quedado todo medianamente tranquilo Vamos a acercarnos un poquito Vamos a acercarnos un poquito Pero desde la lejanía Es que mira nuestro capitán que ha espabilado El último Ya lo hay Zona despejada Yo no me fío de vosotros Nada Vamos a recargar Que tenemos pocas balas Como lo sabía yo Ya os he dicho yo Que zona despejada Ya os he dicho yo Que zona despejada Una mierda Cago un 10 machos Y lo estaba dado todo el rato Tío Joder Limpiar zona será Casi lo puedo desde aquí No veo nada Cuántos quedamos vivos Aquí dos por menos Zona despejada Me cago en 10 Antes también decidí cerrar Ahora que se se apuntan de allí Pero algo pasa allí Vamos a cubrirlo Nuestro capitán Ok, vamos a ir Para ir Y Gracias. 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 Vale, ¿qué tenemos que hacer? Estamos aquí esperando a qué. No se ve muy bien qué tenemos que hacer. ¿Está bajo tierra o qué? A ver, vamos a mirar el mapa, ¿qué tenemos que hacer? Vale, hay que limpiar los edificios. Vámonos a ello. Vale, aquí nada. Vamos a mirar esta casa. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Gracias. ¿No parece un tío eso? Vamos a seguir vaciando. Vale, quiero mirar dónde está. Para bajar un... ¿Se ve ya? No, estamos sin ver aún. No, 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 no. Menos mal, ¿eh? A mí entrando, imaginaos, chicos. A mí entrando en aquella casa. Está una despejada. Ahí está el maricón escondido. A ver, se ha bailado. ¡Ala, qué truenaco! ¡Madre mía! Creo que ya está acabado. ¡Mira, se rompe! ¡Qué ruido gracioso! Bueno, no se ve nada. Sí, que te recibo. No estamos valiendo la casa. ¡No regreses! ¡Cállate la salvación! ¡Puede a tu cabeza abajo! ¡Puede hasta que te escuches de mí! ¡Puedes copiar! ¡Puedes copiarlo! ¡Puedes copiarlo! ¡Puedes copiarlo! ¡Puedes copiarlo! ¡Que mala pinta tiene esto! ¡Joder! ¡Otra vez me he tumbado, chicos! Un kilómetro, madre mía. Un kilómetro, el75, el85, el85... ¡Joder! Un kilómetro, el75... ¡¿Qué plan de esto?! ¡Je me lo supo! ¡No lo sé, carri! Just keep moving! Uno sabe nuestro capitán cuál es el plan Espero que sigamos moviéndonos Madre mía, nos estamos barriando la casa Nuestro cartel general Qué mal Como tengamos que ir un kilómetro andando Menos mal Bueno chicos, pues otra misión más que hemos acabado Así que nada, vamos a cortar el gameplay de hoy Por aquí, que no se nos haga muy largo Vale chicos, pues hasta el próximo gameplay ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!